Runda Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Dejándonos y olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Que pensaron que de amor no íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Más arriba hacia el pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta, eso no va Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Deber no nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Y lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta, lo que se fue No hace falta, falta Me llamo Pedro, la categoría 2006, y estos son los nombres de mis compañeros. Paolo, Lucas, Santiago, Matías, Sebastián, Giancarlo, Pablo, Ignacio, Guillermo, Gastón. Soy de Soca 2006, y estos son mis compañeros. Yo soy Joel. Yo soy Gianluca. Yo soy Adrián. Yo soy Alejandro. Yo soy Ezequiel. Yo soy Iván. Yo soy Mateo. Yo soy Joaquín. Yo soy Augusto. Yo soy Zilando. Bueno, y yo soy Facundo. Uno, dos, tres. ¡Soma, Soma, Soma! ¡Soma, Soma, 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 Soma! Mami, que pa' la rumba es que nos vamos. Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Soma, Soma, 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 Soma! Dice Jedi, Mami, que hay. Sígueme, 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 sígueme Gracias.